El pasado domingo dijo a sus familiares que iría a una fiesta. Siempre tenía comunicación por teléfono con ellos, pero esa tarde las cosas fueron distintas. A las 5 de la tarde, su progenitora estaba desesperada. Su corazón se empezaba a quebrar y aunque no podía confirmarlo, sabía que algo estaba mal. Reportó a las autoridades que Melisa Alejandra Palacios estaba desaparecida y activaron la alerta Isabel Claudina. Melisa no llegó al sitio donde la esperaban para la fiesta. Inició la búsqueda y en menos de 24 horas se confirmó la tragedia. El pasado lunes localizaron el cadáver de Melisa en una zona boscosa. El Ministerio Público hizo su trabajo en la escena y el cuerpo fue llevado a la morgue. Los expertos determinaron que literalmente había sido asesinada de golpes en el rostro. Cuando finalizó el trabajo, entregaron los restos de Melisa a su familia para el velorio. Los vecinos y amigos de la familia se unieron a las muestras de condolencia, pero también a la exigencia de justicia. Hoy llegó el peor momento. Salieron del sitio donde velaron a Melisa, rumbo al cementerio de San Jorge. Es el departamento de Zacapa. La comunidad entera se unió al luto de la familia. Llevaban carteles y gritaban, exigiendo justicia, exigiendo que el caso no quede en una gaveta, que se capture y que se castigue a los responsables del brutal y cobarde asesinato de Melisa. Cuando llegó el momento de introducir el féretro a la última morada en la tierra de esta mujer, su progenitora y su abuela rompieron en llanto. Es ese el momento más duro. Cuando una madre sepulta a uno de sus hijos, se rompe el orden natural. Y solo los que han sufrido esa pesadilla saben lo que eso significa. El corazón se rompe en mil pedazos y no hay palabras que logren reconfortar el alma de una mujer que debe enterrar a su hija. Nada de lo que hoy se haga o se diga cambiará la historia. Melisa está muerta. Esa es la triste y cruda realidad. Pero sí es de suma importancia que las autoridades hagan su trabajo, que lo hagan bien, que lo hagan a la brevedad posible, y que el resultado sea efectivo para evitar que continúe el baño de sangre en Guatemala. ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, lo que es su cara de cara! ¡Por favor! ¡No va a pasar nada! ¿Por qué no estás tan loco? ¡Duele, no, que duele! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!